El día de hoy, una amiguita mía de YouTube me ha gastado pinta sin el pulgón y eso voy a costar mucho. Así que, ¡comenzamos! Aquí está un libro de las LOL, mi cartuchera de retuladores y colores y también el libro. A ver qué, cuál pinto, a ver, a ver, voy a ver las pegatinas. Ya sé, esta. Esta es bonita. ¿Alguna vez he pintado con el cim, sin el dedo pulgar? Pues yo no, voy a ver si me sale mejor. A ver, ¿a dónde está? Pero, ¿a dónde está esa chica, pues? Pues esta no la voy a pintar. Ahora estoy más que lista para comenzar este dedo. ¡Oh! ¡Ahora, ¡mama, ¡mama! ¡Pues tomo no, no, ¡es! ¡Ah! ¿Eso? ¿Eso está? ¡Hola! ¡Suscríbete! ¿Qué pinta ahora? Creo que nada más. Así está mucho. Ahora vamos a por este... lo azul. El azul. Aquí. ¡Isabela! ¡No puedes usar los pulgares! ¡Sí! Ahora, mirad chicos, mi madre me lo tomamos. Así que... ¡A ver! Yo puedo probar con esto. ¡A ver! ¡Vamos! ¡No, no consigo verlo! Aquí está... ¡Ah, sí! Están atados... y... no tengo una piña... ni una luna. y... ¡A ver! ¡No, sí, no! ¡No, sí, no! ¡A ver! ¡Alto... ¡Alto... ...el mismo... ...1... ¡Suscríbete al canal! Y ¿Veus? ¿Volem crecer un hoses? ¿Lo estos? ¿Volem crecer una bolita en el pelear? ¿No? ¿No es un hoses? ¿Suscríbete al canal de YouTube? ¿Cobreza la kids? Pero si ya no tengo el helado, mira da igual, pincho codífico. ¡Ah! ¿Qué me está creando? Está pasando, mi madre que lo puedo sacar, uff, he pintado con esto, y el color piel. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí Gracias por ver el video. 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 Adiós. Adiós.